Buenas tardes, Rosemary Tapia es escritora para comentarles el libro de la semana del primero de diciembre del 2018, God de JJ Benítez. Hablemos del autor, no tenemos que decir mucho de JJ Benítez, todos los conocen, recuerdan los caballos de Troya, yo leí hasta el noveno caballo de Troya. Bueno, les cuento que esta novela es una novela muy breve, inusual para él, dice que es el libro que nunca hubiera escrito. Una de las protagonistas de God se llama Esther. Se trata de una mestiza nacida en la Reserva India de los Arsis, al pie de las montañas rocosas muy cerca de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta. Estar significa la que mira descaradamente. Los Arsis, su pueblo, son una vieja tribu, pertenecen al grupo de los Atapascan. Poblaron el norte de Canadá desde hace tiempos inmemoriales, cuando el aro sagrado sobrevolaba bosques y llanuras. Ellos ya han emparentado con otras tribus, especialmente con los pies negros. Durante siglos se dedicaron a la caza de búfalos e interpretar los sueños. Los Arsis son especialmente conocidos por sus hechizos, sus soñadores, son capaces de volar con el pensamiento más allá de las estrellas y de comunicarse con los suyos a través de ensoñaciones. La protagonista ronda los 32 años. Es una mujer bellísima, en la que destacan sus ojos verdes rasgados, su altura y su inteligencia. La piel color bronce, los cabellos negros azabaches caen sobre su cintura. Casi siempre recogidos en trenza. Pero lo que hace especial a la protagonista son las plantas de los pies y su capacidad para volar con la mente. Nació con sendas estrellas de David en las referidas plantas de los pies. Los soñadores de la tribu quedaron maravillados desde que era una niña. Esther, además, es capaz de volar al interior de cualquier cosa. Cierra los ojos, se concentra, da un salto al fondo de la roca, de una flor o de una nube. Esa es la recomendación que le hace su escritora Rosmarita Apia. Co. de JJ Benítez. Y jóvenes al leer, al leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.